Les damos la bienvenida a la presentación del proyecto pedagógico La Música como elemento mediador para el desarrollo de las inteligencias múltiples en la primera infancia, realizado por las estudiantes de décimo semestre de la licenciatura en educación preescolar, contando con la asesoría de la docente Milena Mena. Yo soy Daniela Rodríguez y les voy a presentar el macro proyecto empezando por el planteamiento del problema. Para hablar detalladamente de los enfoques abordados de una manera deductiva, partiendo de lo general a lo particular. Según Cárdenas, la música exalta cualidades y características beneficiosas en un proceso de formación que involucra funciones complejas del cerebro. Así como lo menciona Garner, la inteligencia es la capacidad para resolver problemas y las denomina así inteligencia lingüística, lógico-matemática, visoespacial, corporal-quinestésica, musical, intrapersonal e interpersonal y naturalista, las cuales se pueden desarrollar simultáneamente o progresivamente unas más que otras. Enriquecer entonces la sensibilidad infantil, según el Ministerio de Educación Nacional, en relación con la música e inteligencia, determina la capacidad de los infantes para comunicarse, además de mitigar las barreras que se enfrentan a la hora de enseñar. Y es que combinando las dos categorías, se contribuye a que los niños escuchen, interpreten, produzcan y dialoguen. González menciona la música como estrategia o herramienta oportuna para el desarrollo y como un auxiliar didáctico de la educación globalizada, permitiendo enfatizar las capacidades y habilidades que generan los aprendizajes significativos, de manera que el docente disponga una actitud de análisis en sus prácticas desde la reflexión y elija adecuadamente las mediaciones a través de sus hallazgos. Damos paso a la pregunta orientadora, ¿cómo la música es elemento mediador en el desarrollo de las inteligencias múltiples en la primera infancia? De conformidad a lo planteado, el presente proyecto se justifica en el entendido de observar la ausencia de las estrategias. De esta manera, se pueden resaltar nuestras categorías en congruencia con las prácticas observadas, planeadas y realizadas, entendiendo que la inteligencia y la música no es algo unitario, sino que agrupa diferentes capacidades específicas. Es por ello que el asunto de las inteligencias se ha venido observando y desarrollando desde hace años por diferentes autores y según Sánchez Aquino, cita a algunos de estos, Rousseau, Provel y Dewey. De esta manera, Patiño Carmona menciona a algunos de los más destacados en la pedagogía musical como Dalcroz, Willems y Orr. La importancia de nuestro proyecto radica en el entendido del impacto social que surge de la necesidad del contexto y en la dinamización de los aprendizajes de nuevos conocimientos. Ahora menciono a nuestros participantes quienes son los niños y niñas de los grados de prejardín a segundo de primaria, descubriendo en sí sus relaciones con el entorno y que están en diferentes instituciones educativas de los municipios de Envigado, Itagüí y Sabaneta. El proyecto se configura con los objetivos que hemos trazado en toda la parte metodológica que hemos abordado, los que nos llevan a desarrollar estrategias metodológicas que permitan la música como elemento mediador de las inteligencias en la primera infancia. Y los específicos, identificar estrategias metodológicas, analizar competencias educativas, identificar escenarios, diseñar mediaciones pedagógicas, potencializar la participación, los cuales se abordaron en cada uno de los microproyectos, dando respuesta a la propuesta pedagógica mediante estrategias oportunas y respectivas. Dentro de nuestro marco teórico les vamos a definir las categorías primero, primera infancia, siendo relevante mencionar el aporte de la UNESCO con respecto al periodo que va desde el nacimiento hasta los 8 años de edad y como el proceso humano que evoluciona entre lo social, emocional, cognitivo y físico. Para la categoría musical utilizamos algunos de los autores como Barce, Casas, Coelch y Siebel, proyectando el aprendizaje de contenidos pertinentes y convenientes. Para la categoría de inteligencias múltiples, nombramos a Ortiz y a Garner, quienes las definen como un potencial biopsicológico que cuando la mente del ser humano se enfrenta a un problema, quiere resolverlo y solucionarlo cuanto antes de manera inteligente y creativa. Como marco normativo, tomamos en cuenta las diferentes leyes que apoyan el proceso formativo de los infantes, enfatizando que los niños deben ser reconocidos como sujetos sociales de derecho y que el Estado deberá atenderlos en forma permanente para favorecer la calidad y el mejoramiento de la educación, velando por los principios de la educación preescolar y la atención que deben recibir durante su primera infancia, con un enfoque de gestión basado en los procesos y estructuras de las instituciones en corresponsabilidad con las familias y la sociedad. Los antecedentes se desarrollaron de manera internacional, nacional y local, mencionando los más destacados que nos dieron los aportes significativos a nuestras categorías componentes de estudio a nivel internacional, Cázares, Prieto y Suárez. A nivel nacional, Díaz y Nieto Ruedas. Y por último, a nivel local, Asprilla y la Gobernación de Antioquia, buscando construir y contribuir al beneficio de los infantes con una práctica ligada al reconocimiento y consolidación de las identidades y los valores de las comunidades. Finalmente, Vygotsky y Gartner nos llevan a la conclusión de implementar un diseño metodológico por proyectos pedagógicos que generen resultados de procesos individuales y también colectivos, donde se impartan nuevos conocimientos y actitudes en cooperación con los pares y facilitadores practicantes. Esto quiere decir que el modelo pedagógico se suma a todo un conjunto de propuestas que han contribuido a la formulación de una metodología constructivista. Cada autor referenciado anteriormente se fundamenta en el aprendizaje colaborativo en vista de que en las prácticas realizadas se evidencian las posibles estrategias que trabajan y estimulan las categorías objeto de estudio. Acerca del constructivismo, nosotros como docentes debemos generar empatía con el educando, desde la instrucción, pero haciendo los partícipes de su propio proceso. Para Carrillo, el proyecto de aula es una forma de organizar sistemáticamente las áreas del conocimiento. Desde lo metodológico, cada línea de cada categoría de estudio presentes en este proyecto se apropian de técnicas para la recolección de información como lo son los diarios pedagógicos, las mediaciones, los planes de estrategia, a partir de los eventos como los hallazgos, los avances de la percepción, sistematización y triangulación. Todos encaminados a desarrollar el objetivo principal mediante los cronogramas de sistematización y guías de observación. Estas son algunas de las referencias de nuestro macro proyecto. Muchas gracias por la atención prestada. Damos pie entonces a la presentación de cada micro proyecto. Damos pie entonces a la presentación de cada micro proyecto.